Conductores del Gremio de Taxistas de la Ciudad entregaron un balance sobre las protestas realizadas este martes 20 de abril con la que aseguran que el transporte público en este medio no cuenta con el apoyo de la Administración Distrital. Donde llevamos ese mensaje de paz, ese mensaje de unidad, ese mensaje de que queremos hacer las cosas bien, pero queremos un alcalde que nos respalde, queremos seguir mejorando nuestro servicio. La verdad es que el transporte público tipo taxi y transporte en general en Barranca Hermeja ha sido huérfana de muchos alcaldes. Con esta manifestación pacífica, los conductores esperaban dialogar con el mandatario de la ciudad, sin embargo señalan que no fue posible y rechazan la ley 003 con la que aseguran se acabará este medio de transporte. Esperamos, después de no habernos recibido, no fue prudente hacerlo, porque ya hemos determinado que si alguna conversación se podría dar, sería después del 3 de mayo, día de paro nacional de taxis. Queremos confirmar que no aceptamos la ley 003, ni el decreto, ni la ley 266, que es el acabado del transporte público para meterlo en una plataforma multinacional. Los transportadores del poder amarillo de Barranca Bermeja esperan ser escuchados por la administración distrital y que sus problemáticas sean solucionadas.